Hola que tal terroríficos, las brujas son seres mágicas o hadas, que se dice que llevan viviendo miles de años con nosotros, algunas ya las has visto en cuentos y otras en películas, pero estas 5 brujas que te traigo supuestamente son de verdad. Comencemos con el vídeo. Número 1. Esta mujer parece que quiere subir a la parte de arriba por la columna, pero sube de una forma bastante aterradora. Número 2. Estas personas en la calle graban a una bruja, es una silueta negra que se mueve de forma un poco rara, miren ustedes. Número 2. En este vídeo se puede observar a una mujer de blanco, algunas personas aseguran que es una bruja y otras que es la mismísima llorona. ¿Qué piensan ustedes? Número 4. En este vídeo se puede observar a una bruja comiéndose a una niña, es muy aterrador verlo. Número 4. En este vídeo se puede observar a una bruja comiéndose a una bruja comiéndose a una bruja comiéndose a una bruja. Número 5. Este vídeo es bastante aterrador. Se dice que esta criatura es una bruja. Juzguen ustedes. Número 5. Bueno que tal os ha parecido el vídeo. Dejadme vuestro comentario abajo y espero que os haya gustado. Felices pesadillas y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!